¿Qué es lo que se llama Luis Rasa Lortigas? Luis Rasa Lortigas, estomatólogo, presidente del Colegio de Dentistas de Aragón y presidente del Comité Central de Ética del Consejo General de Dentistas de España. Los criterios que debemos tomar han de ir siempre encaminados hacia el tratamiento y lo mejor que sea para él, no en los intereses propios del dentista. La biótica es la reflexión del propio individuo en base a lo mejor para el propio paciente. Debemos evitar hacer hiatrogenia y hacer las cosas de la mejor manera posible para el individuo que es el último que va dirigido en nuestro trabajo. La organización colegial debe velar por que se cumplan esas normas y esos criterios éticos deontológicos para que la promoción de la salud sea la adecuada, que haya un respeto que se establezca, se siga manteniendo la relación dentista-paciente. Ha de haber una honestidad en los tratamientos hacia los pacientes y los menores, pues lógicamente que entre los 16 y 18 ya pueden decidir el tratamiento informando a los padres si se quieren. Y de 16 hacia abajo, ya según el estado de madurez, se puede tener en cuenta su criterio, pero deben estar informados los padres.